¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Acian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita porque estamos viendo mucho contenido que te puede ayudar. Ya sabes que si quieres apoyar este canal, abajo en la descripción está toda la información para que puedas ser parte de este canal y este canal pueda crecer un poco más. Y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales y suscríbete a este canal. En el video de hoy vamos a ver algo interesante que muchos de ustedes me han pedido. Vamos a hacer dos videos. En este video vamos a ver la importancia de la posición del micrófono a capturar el sonido de un amplificador. Esto es algo muy importante porque depende la distancia, cambian muchos factores del sonido. Entonces, hoy vamos a mirar eso en este video. Ustedes que quieran aprender un poco más sobre producción, hay cosas que obviamente a mí todavía me faltan, solo que acá hay unas pequeñas técnicas que les puedo recomendar a un micrófono. En este caso estoy usando mi Fender Blues Junior versión 3 y estoy usando un micrófono que es el famoso SM57 de Shure. Así que bueno amigos, no siendo más, pues vamos con el video. Listo amigos, vamos a ver cuatro técnicas de microfoneo que les va a salir el nombre aquí, ¿cierto? De cada técnica, el nombre de cada técnica. Y vamos con la primera. La primera sencillamente es colocar el amplificador, el micrófono, el amplificador, en la mitad del cono. ¿Cómo ustedes saben cuál es el cono? El cono es lo que está encerrado, ustedes quitan esta malla, aunque bueno, no se puede quitar. ¿Cómo se puede ver? Bien en la oscuridad, ustedes con una linterna miran por dentro y aquí exactamente se ve el cono o hacen lo que yo estoy haciendo, que aquí se siente el cono, ¿sí? Y el cono está hacia un lado, no está en toda la mitad, digamos acá no hay nada, el cono está hacia allá. Entonces la mitad, exactamente la mitad es acá y el micrófono va a estar bien pegado o un poco muy cerca a la mitad del cono del amplificador. Este es el sonido que bota la mitad del amplificador. Voy a hacer varias líneas, en esta línea voy a usar un clean, o sea, básicamente no solo estoy directo al amplificador. Aquí va. Vamos con la segunda técnica de micrófoneo. En esta segunda es lo mismo, solo que el micrófono lo vamos a alejar más o menos la palma de una mano, ¿sí? Como la distancia de cuatro dedos. Esto es una técnica que puede ser más lejos, donde agarra un poco más el ambiente y vamos a ver la diferencia del sonido haciendo las mismas cuatro líneas. Bien, vamos ahora con la tercera técnica y es, vamos a pegar igual el micrófono, pero ya vamos a irnos a un borde. Recuerden que la mitad estaba aquí, entonces nos vamos a ir para un borde, ¿sí? O sea, el de la izquierda o el de la derecha, del cono y está bien, pues llámoslo así, pegado. Vamos a ver qué tal suena. Y ahora vamos con la última, que la última es una técnica en donde dejamos el cono en la mitad, pero tenemos que darle vuelta al micrófono, o sea, que quede como tambaleadito, como doblado, ¿cierto? Apuntando a la mitad, pero prácticamente está doblado, ¿sí? Aquí va esta técnica y vamos a mirar qué tal suena. Aquí vamos a hacer una segunda línea, un poco más melodía, llamémosla así, y aquí va. Y voy a usar un overdrive, aquí va. Y aquí vamos a hacer una segunda línea, llamémosla así, y aquí va. Por último, voy a usar una línea un poco más agresiva, sencilla, en donde tenga la combinación de dos overdrives. Aquí va. Y aquí vamos a hacer una línea, llamémosla así, y aquí vamos a hacer una línea, llamémosla así, y aquí va. Listo amigos, estas fueron las cuatro técnicas de microfoneo. Aquí en los comentarios ustedes digan cuál les gustó. Igual como les digo, estas técnicas hay muchas más, en donde estas mismas que estamos haciendo, pero en diferentes locaciones, incluso con diferentes micrófonos. Incluso hay unas en donde son dos micrófonos o hasta a veces tres, bueno, una infinidad de cosas. Pero esto es algo como lo más sencillo y llamémosle así también lo más recursivo para hacer o amplificar, ¿sí? Por medio de un micrófono, pues obviamente un amplificador. Díganme en los comentarios qué tal les pareció, cuál les gustó más, si la número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro, dependiendo las técnicas. Y pues si quieren más videos como estos, acá abajo en los comentarios digan qué videos más quieren sobre este tema. Listo amigos, este es el final de este video. Espero les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video, pues les diga que subí un video. Aquí les doy todas mis redes sociales para que me sigan en Instagram, especialmente que estoy subiendo varios videos e historias que yo sé que les va a servir y les va a funcionar. Dios los bendiga, que estén muy bien. Recuerda que en todos estos efectos sonidos y demás hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.